Sonreí, 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 sonreí. Para ella es un pobre payasito, la hace sonreír libertad. Quieres poder superar en el mundo de ti, para que no te vean llorar. Quieres que sonreír, sonreí, 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 sonreí. Tu amor te dará, tu destino ya está para siempre marcado. Ayacito, 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 a ti no te amará. No puedes ocultar con tu sonrisa La pena que te ofrime el corazón Por siempre habrá alguien más A quien su amor dará A ella no le importa más Siendo que sonreír, sonreír Para el Señor Y estar en sí, allí su amor Me nos detará Cuando veo en tu cara Creo reconocerte Hayas ido Hayas ido Hayas ido A ti no te amará Hayas ido Hayas ido Gracias.